Sobre el retiro de Alofoque. Estamos en Europa en la próxima semana. Frenamos el viernes 2. Frenamos el viernes 2 a Agora HD en Madrid. Barcelona, domingo 4, Singapur en Barcelona. El día 10 estaremos en Zaragoza. Saludos a mi hermano Poppy DJ BC. Poppy DJ BC estaremos en Zaragoza el día 10. Y un sinnúmero de fechas que tenemos en Europa. Así que ya lo saben. Activo, coño. Solamente le digo una cosa. A Alofoque se va a retirar cuando los canales de YouTube le dejen de dar dinero. No es uno que le da dinero. Todos los canales le faturan muchísimo dinero a Alofoque. Además, Alofoque tiene un compromiso con una empleomanía demasiado grande para él renunciar. A renunciar que él se gobierna. Y él es un títere. Él es un títere de ese edificio que él tiene ahí, señores. Son demasiado empleados, demasiado compromiso. Una cerveza exitosa. Se va a retirar a Alofoque de dónde? Si se retira, se le cae la cerveza. Si se salió de los medios, se le cayó la cerveza. Entonces.